¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 19 de diciembre por allá andaremos grabando ahora sí que allá en Montebello, Ciudad Maíz, San Luis Potosí los 15 años de Giselle Tobar Banda por ahí lo que viene siendo ahora sí que hasta allá hasta Montebello y pues bueno, eso de las 2 de la tarde por ahí está la misa en el Gido Montebello, en la iglesia El Señor del Mezquitito en la comida por ahí nos llegamos a eso de las 3 de la tarde donde estará ahí por ahí en el rancho de la familia Tobar Banda por ahí estará amenizando el mariachi El Valle y DJ Pie y para ahí en el bailongo estará el conjunto andaluz y conjunto increíbles Y pues bueno, agradecemos a mi comparito el padrino, ahora sí de video Juan Banda, el bronco potosino compadre, muchas gracias por llevarnos nuevamente por allá a Montebello, Ciudad Maíz, San Luis Potosí pues ahí nos vemos grabando esta vuelta quinceñera, ahora sí de Giselle por allá en Montebello, Ciudad Maíz, San Luis Potosí Diosito me lo bendiga mucho todos invitados al bailongo oiga y arre porque se alcanza